Y seguimos en esta segunda mañana, estamos con invitada con la precandidata gobernadora por el Frente de Izquierda, Carla Deiana, a quien le agradecemos la visita. No, gracias a ustedes. Muy bien. Buen día. Buenos días. Bueno, de recorrida, ¿no? La recta final ya de la campaña estamos a pocos días, ¿no? De las PASO, muy esperadas, ¿no? Y la verdad que para el santafesino, para la santafesina, estas elecciones son un desafío, porque vamos a ir a votar con un país que tiene 150% de inflación, prácticamente a la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza, un gobierno peronista que nos dijo que traía paz y orden, y terminamos con esta especie de guerra narco en Rosario, amparada por el Estado. Y luego en la vereda de enfrente, la verdad que es el tren fantasma, las acusaciones cruzadas entre Carolina Lozada y Puyaro en relación a la protección de la narcopolicía santafesina, creo que invalidan de conjunto ese frente, y ahí adentro se metió el Partido Socialista, que ha bajado todas sus banderas históricas para defender algún cargo en el Estado, ¿no? Entonces, bueno, el frente de izquierda en estas elecciones se planta muy fuerte como alternativa para los trabajadores, para las mujeres y para la juventud, poniendo en agenda lo que nadie quiere discutir, aumento de salarios y jubilaciones, estatizar los puertos y ponerlos bajo control de los laburantes, que es un gran tema para luchar contra la inseguridad. Y bueno, en esta campaña, a pati pulmón, muy contentos porque creo que hemos plantado una alternativa política. ¿Encuentran el rebote en este discurso, las necesidades, en el diálogo con los vecinos? La gente está harta y la izquierda también, así que creo que confluyen allí dos perspectivas de independencia, del peronismo, del socialismo, del radicalismo, de todos los que nos han venido gobernando. Y al mismo tiempo nosotros somos organizadores de los reclamos populares, luchamos en los barrios por lo urgente, el trabajo genuino, la urbanización, peleamos en nuestros lugares de trabajo por un aumento salarial que lleve el salario y el costo de vida. Bueno, hemos defendido la causa ambiental en medio de esos lobistas que destruyeron las islas del Delta. Bueno, creo que hemos tenido en esta campaña electoral la oportunidad de hacer confluir el programa de la izquierda con la bronca popular y creemos que va a haber una canalización por izquierda de este rechazo a los políticos del sistema. A pesar, digo, de que se habla muchas veces a nivel nacional que la bronca ahora también se canaliza por derecha, paradójicamente o contrariamente a lo que pasó en forma histórica, ese proceso, ¿cómo lo observan? ¿Cómo lo analizan? Bueno, mira, Milei viene haciendo el sapo en todas las elecciones provinciales, creo que en parte porque ha ido con el personal político de la recontra casta, ¿no? Con los nietos de Menem en La Rioja, con los nietos del dictador Bussi en Tucumán. Y a medida que uno indaga cuál es el programa de Milei, la verdad que espanta vender órganos, vender niños, privatizar la educación, es decir, no es una persona que tenga realmente un programa de salida. E incluso su programa económico, que tal vez es el fuerte, en realidad nos remite a la época de Menem y Cavallo, de las privatizaciones que liquidaron el empleo en la Argentina, que entregaron los recursos estratégicos del país a Estados Unidos y a una pseudo-dolarización que fue la convertibilidad de Cavallo, que estalló en el 2001 con el corralito, con la mega devaluación de Dualde y terminamos en ese gran estallido popular que fue el argentinazo. Realmente Milei es un fiasco y entonces, bueno, hay que dar ese debate político, tal vez la población tenga que atravesar una experiencia en relación a esto, pero bueno, la verdadera bronca, la verdadera lucha contra este sistema está en las banderas del frente de izquierda. ¿Y por qué crees que se dio eso? Ese fenómeno de que de repente aparece la derecha como una alternativa a la bronca, digamos, ¿no? A pesar de que como estás marcando, en realidad son viejas fórmulas. Mirá, creo que porque mucha gente identifica al kirchnerismo como un gobierno de izquierda, ¿no? Ellos mismos se embanderaron los derechos humanos, la lucha de la mujer y de las diversidades, y la verdad que están gobernando con Massa, que es un hombre que en su momento estuvo con Macri, que es un agente del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, un agente de la Embajada Yankee. Entonces la gente dice, mirá, si eso es la izquierda, la verdad, me hago de derecha. Creo que hay un razonamiento medio pendular, ¿no? Que es lo que nos viene hundiendo en esta crisis política en la Argentina, la alternancia entre los mismos de siempre, ¿no? Peronismo, radicalismo, se van cambiando los nombres. Entonces, acá en Santa Fe se pusieron juntos avancemos los peronistas, un poquito del pro y un poquito de los libertarios. Es piedra libre, ¿viste? A ver a dónde están los que gobernaron, se van cambiando las identidades porque no se quieren hacer cargo de los balances. Me parece que la gente está refractaria al peronismo, al kirchnerismo, y por eso es muy importante que el frente de izquierda se delimite claramente, porque nosotros no tenemos nada que ver con este gobierno, y es un debate que nos ha llevado a las paso la necesidad de ser muy claros en relación a que nosotros somos independientes del kirchnerismo. ¿Hay un escenario distinto para la izquierda en Santa Fe, digo, en este año, en función de que las propuestas progresistas, si se quiere, han tenido un retroceso, esto que marcabas, ¿no? Que el socialismo queda ahora en un frente al lado del pro, que el peronismo, bueno, viene de la gestión de Perotti, que no es progresista, claramente, digamos. ¿Para la izquierda parece un escenario distinto? Mirá, si querés defender la salud pública, votá al frente de izquierda. Perotti ha precarizado a todo el personal, el falso monotributo, que en realidad es un fraude laboral encubierto, y obviamente ni los ADA ni Cullaro van a fortalecer el sistema público de salud. Lo de ellos va por el lado del ajuste nacional de la RETA, de Bullrich, que dicen que el problema de la Argentina es el costo laboral, cuando el promedio salarial en nuestro país es el más bajo de los últimos 20 años. Con lo cual, si querés realmente defender la educación pública, gratuita y laica, bueno, votá al frente de izquierda, porque los ADA y Cullaro son amigos de la privatización educativa, e incluso amigos de las iglesias. Me parece que sí, va a haber un voto desencantado del frente progresista, que ve que sus banderas históricas, la lucha en defensa del ambiente, en fin, están en nuestro frente y no en un partido socialista, que bueno, Partín implosionó, ¿no? Han tenido una gran crisis interna, un éxodo. Creo que ha quedado demostrado algo más de fondo, que es que las terceras vías, sin independencia de clases, es decir, sin querer representar realmente al laburante, al trabajador, a la trabajadora, no van a ningún lado. Terminan tarde o temprano o abonando al peronismo o abonando a la derecha, ¿no? Tienen una interna, tienen que afrontar una interna en este domingo, digamos ya. Sí. ¿Cómo lo analizan eso? Bueno, creo que le va a dar un nuevo impulso al frente de izquierda. Creo que nuestra lista UNIR, que es una alianza entre el Partido Obrero, el MST y otros sectores de izquierda, ha hecho un gran aporte en esta campaña electoral. Primero porque es improcedente la candidatura de Octavio Privaro, hace 12 años encabezando todas las categorías electorales. Creo que eso ha agotado al frente de izquierda en un sentido. Y luego nosotros somos los organizadores de la lucha en los barrios, de los comedores, de los merenderos, de la pelea docente en defensa de la educación pública. Es decir, hemos aportado una lista de luchadores. A mí me acompaña Mauricio Acosta, que es delegado del Servicio de Ambulancias de Emergencia de Santa Fe Capital. Y toda la lista está conformada de esta manera. Así que, bueno, llamamos a la población que quiera votar al FIT, que apueste por una alternativa nueva y que aparte, bueno, expresa también este nuevo impulso que se ha visto en la provincia durante este tiempo con las grandes movilizaciones contra el ajuste, contra el hambre. Se puede decir que hay un doble objetivo este domingo, ¿no? En tu caso, ganar la interna y también, bueno, obviamente llegar a las generales que le ha costado a la izquierda en los últimos años. Sí, obviamente hay que superar este piso proscriptivo que en realidad muestra que tenemos una democracia de ricos, ¿no? Uno compara las campañas electorales de la izquierda con el resto de los partidos y yo me pregunto de dónde sacan la plata para financiar esas campañas electorales, ¿no? Creo que es una buena pregunta. ¿Quién te financia y qué intereses defenderás, no? A nosotros nos financian los laburantes, defendemos laburantes. Te financian la cerealera, los bancos, los narcos. Y bueno, después tenemos esta realidad. Y sí, el objetivo de ganar las PASO, creo que tenemos un gran desafío por delante para ver qué izquierda necesita la Argentina frente al ajuste recontra, recargado que se viene. Bueno, y además llegar a las generales implica participar en los debates, digo, ¿no? Que ahí es donde realmente se pueden contrastar ideas y tener una voz más fuerte, ¿no? Sueño por las noches en llegar a ese debate para poder decir todo esto cara a cara. Creo que estaría bueno que haga una voz de las trabajadoras, de la juventud, en ese debate televisivo. Bien. Bueno, así que este domingo, ya saben, ¿no? Ahí está la... Este domingo, lista a unir la izquierda, me encuentran en el octavo lugar de la boleta, soy la única candidata con lentes, así que de repente es una referencia, y bueno, a todos nuestros candidatas y candidatos de la provincia de Santa Fe. ¿En nivel nacional, dónde están referenciados? Nosotros hemos votado una candidatura de Gabriel Solano y Vilma Ripoll, en la plaza de los dos congresos, un plenario nacional, con luchadores de distintos movimientos de nuestro país. Hemos lanzado esa fórmula que, bueno, plantea a nivel país la protección de lo que estamos discutiendo también en Santa Fe. Bien. Ahora sí, Carla, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Carla de Diana, precandidata a gobernadora de Santa Fe. Vamos a ir a la pausa y ya venimos.